Cipriano Valera fue otro religioso español nacido en Sevilla en 1531, al igual que Casiodoro de Reina, pertenecía al monasterio de San Isidro del Campo. También se convirtió al evangelio y realizó una preciosa obra de revisión de la versión de la Biblia de Casiodoro de Reina. Esta revisión se conoce con la versión Reina Valera, que se ha convertido en una de las versiones más utilizadas de la Biblia en español.